qué tal amigos cómo están regresamos al test server y como ya vieron en vídeos anteriores estamos viendo cómo enfrentarnos por ahí a los diferentes voces de cada uno de estos portales pero también les quiero mostrar cada una de las áreas que existen dentro de cada portal hasta ahorita ya vimos lo que está dentro del portal negro quizá mon eyes ya vimos que está dentro del portal naranja a miren necesitas ayuda para algún vídeo me dice mon eyes vamos a decirle que por ahora no en el verde creo que bueno por lo menos en el canal no les he mostrado pero ya tengo toda esa zona y el boss también en este azul también ya tengo toda esta zona y el boss también como lo matamos y en ese también ya entré y ya tengo el enfrentamiento que tuvimos con el boss y cómo poder matarlo me voy a ir en cada vídeo por portales para no hacer esto más largo primero les voy a mostrar este portal amarillo se llama portal de energía dorado tiene un signo por acá al norte y lo que quiero que vean es es el respan les voy a decir que tienen que hacer para llegar al boss vamos a ir checando cada una de las criaturas a déjenme me pongo mi equipo porque me lo había quitado por ahí para hechizar lo que eso también lo vamos a dejar para otros vídeos si checan aquí ya me salieron dos criaturas tuiste shaper y broken shaper no sé exactamente su traducción por ahí si alguno de ustedes es muy bueno en el inglés pues ayúdenos a traducir como que el nombre de esas criaturas vean mi espada está hechizada con ataque de fuego si checan le doy dos hits el normal y uno de fuego entonces ayuda a matar más rápido estos son los ítems que nos puede dar no he descubierto completamente el mapa de esta área pero ahorita lo vamos a hacer voy a agrandar aquí mi mapa para que vayan viendo voy a irme al sur salen estas criaturas rojas criaturas azules quitan mana dan para la ice vamos a dejar que nos rodeen por ahí 4 vamos a hacer un exor y gran pero que no me dejan ahí le bajamos pues algo de vida recuerden yo soy kina 348 sólo estamos testeando por literalmente las criaturas miren no me dejan hacer exori les digo que estas estas criaturas parecen ser un tanto molestas no sé si esta zona sea especial para magos ahí mi espada también está hechizada para dar golpes críticos creo que en un 10% ya en otro vídeo les voy a explicar todo eso pero les digo para no revolver pues todo lo que hay dentro de este server lo vamos a hacer de esta manera miren vamos a pegarle a este aquí solo cheque me doy dos hit el de fuego y el normal literalmente el de fuego yo creo que le pego más con ese supongo que son algo débiles al fuego pero también le puedo dar golpes críticos en un cierto porcentaje nada más vamos a seguir avanzando aquí al norte no ha entrado el área es muy grande ahorita les voy a decir también cómo llegar hasta el voz bueno no me dejaron entrar allá vamos aquí aplicar una de que hay dios no se pudo aplicar vamos a matar esto vamos a hacer exori gran pues les bajo de a 300 realmente no les bajo mucho entonces puede que sean resistentes al físico en un buen porcentaje y me quitan el mana así que vamos a seguir avanzando aquí vamos a ver qué hay puede acercar mi mapa a no es bueno para acá vamos a ver esta salita a cara esos son como muros como pilares ya no tengo mana de nuevo ustedes conforme vayan viendo estas criaturas ya se van a ir dando cuenta si son paladins pues ya le van a ir tanteando por ahí ya pues a lo mejor si la armo si son druids y quita mana pues a lo mejor también le van tanteando de que pues a lo mejor no no es tanto lo de los druids o magos porque si los trapean y les quitan el mana pues si pueden correr peligro aquí esta es una salita normal pero bueno en este update pues que agreguen zonas nuevas eso ayudará siempre a que subas de nivel vaya digamos que no había mucho respawn para niveles 100 100 más por lo menos en team home aquí yo creo que si se podrían venir algunas dos personas no sé si a cuatro profesiones del respawn no no veo el respawn tipo giros de dron que allá si salen muchísimas criaturas aquí están muy separadas hay que caminar mucho todos estos pasillos yo me los imagino un paladín aquí matando vamos a ir más al sur y en team home y las criaturas no son tan rápidas así que no las rodearíamos tanto perdón no juntaríamos muchas además de que dan para las a lo mejor de a dos personas puede que sí sí funciona el asunto vamos a seguir avanzando está esta área es una especie de calabozo una especie de prisión pero con estas criaturas nuevas vamos a ir al norte pero que ya casi explore todo este piso no sé si hay un piso más abajo lo que estoy buscando es alguna escalera o algo que me que me diga a ver para acá creo que no tengo el mapa descubierto creo yo que ya descubrí el resto y no encontré ninguna escalera por ahí aquí no hay ninguna otra escalera para allá ya fui y aquí al sur pues ya descubrí y creo que sólo me estoy regresando a otra zona a caray vamos a ver por estar viendo el mapa hay corre corre surdo corre surdo vamos a ir a la derecha miren miren cómo a para la hice esto y no me deja de dar para la es ya no tengo manas así que vamos a seguir avanzando vamos a poner nuestra montura otra vez para la es vamos al norte ahora ahora como como vamos a llegar al boss en teoría yo no tuve que hablar con ningún npc por lo menos hasta ahorita para pedir alguna misión o algo solamente le di clic a una máquina del tiempo que nos teletransporta a otra área ahorita les voy a decir en dónde está hay otra vez para la es miren aquí está esta cosa que no sirve vamos a ir a la izquierda ya no tengo mana corre 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 y aquí está la máquina del tiempo vamos a matar esto creo que sólo son criaturas azules y rojas vamos a matar miren como no puedo hacer exoris vamos a darle otro hit y está los ítems que dan pues aquí los podemos ver mis exoris hay otras criaturas que si son mis exoris de 500 de 600 estos no son tan tan fuertes así que yo creo que con otro exorica en esta esos son algunos de los ítems que entregan bueno estos no me dieron muchas cosas esta es una especie de de figura de rino también hay una montura de rinoceronte que es nueva para este próximo de voy a investigar en dónde están esas criaturas porque hasta ahorita no las hemos encontrado si alguno de ustedes tiene algún tip para decirme en dónde están esas criaturas pues bueno por ahí en los comentarios me puede decir en dónde y esto que tengo aquí al norte es una máquina del tiempo sólo basta subirse y darle clic enfrente de ustedes antes yo le daba clic a la palanca pero no pasaba nada así que le voy a dar clic enfrente y listo ya me mandó a otra área en esta área no hay nada no hay absolutamente nada sólo estas cosas que está raro como para poner algo ahí arriba pero tampoco puedes poner ítems encima para acá al sur hay una pared y si checan mi mapa pues el área no es muy grande es pequeña relativamente vamos a ir aquí a la izquierda y vamos a sacar curva como al sur para que vayan viendo toda el área ahí a la izquierda perdón alcanzó a ver un área a descubrir más o menos un pedacito pero no sé qué es no sé qué hay de aquel lado aquí están estas paredes ya no me dejan pasar pero bueno el voz se encuentra al norte ahorita les voy a decir cómo llegar vamos a quitar esto aquí traigo yo algunos ítems este cristal rojo me lo dio cuando entré al tele por ahorita les voy a mostrar en dónde aquí avanzamos más a la izquierda recuerden en este piso no hay criaturas estas cosas no sé qué sean no sé si hay que poner algo ahí pero realmente para entrar algo sólo entras en este tele por en esta cosita que está aquí al norte que esta máquina vieja le das clic y aquí me dice que ya está vacía porque ya le había dado clic antes y medio este cristal rojo que tengo aquí mi backpack este que tengo aquí y ya haciendo eso pues ya entré al tele por del boss aquí hay una persona vamos a entrar o qué déjenme lo meto ahí hoy vamos a ver si hay muchas cosas vamos a ver si lo podemos empujar y a ver el voz tantito luego ya se movió o no sé si yo lo moví vamos a ver si entra y entramos al voz vamos a ver si se muere para que vean que el voz y pega fuerte no sé si éste a vamos a ver se llama lorca en lorca en pues bueno espero veas este vídeo veas cómo moriste miren se va a morir se murió ya vimos más o menos los hit que da y pues que sí puede matar personas este voz en otro vídeo donde enfrentemos este voz les voy a mostrar exactamente cómo lo tenemos que matar nosotros conseguimos hacerlo como en el segundo intento al igual que los otros voces como vieron el recorrido para llegar hasta acá pues no fue tan tan difícil o realmente no fue nada difícil si son level 100 más yo creo que pueden llegar fácilmente pero a la hora de matarlo si necesitan tener un nivel más grande más más alto porque hay que darle hits muy muy buenos ahora recuerden para este próximo de ahí vamos a poder encantar armas aunque pues los magos y los paladín por ahí atacan de lejos los paladín si podrían encantar por ahí su bogo su crossbow sólo algunos se pueden encantar para pegar más fuerte pero bueno eso eso de los encantamientos lo vamos a ver en otro vídeo lo que les digo es de que para matar este voz si necesitan ser un nivel alto y ya en otro vídeo les mostraré pues cómo matarlo cuál es la técnica aquí no cambia de color porque yo lo tengo que que atacar que destruir esas cositas que van sacando y también tiene su manera cómo destruir esas cositas pero eso lo vamos a ver en otro vídeo por lo pronto quería que vieran cómo entrar a esta área cómo llegar hasta esta zona de las palancas y qué es lo que se van a enfrentar en el camino ya después cuando maten el boss y salir de aquí pues es muy sencillo solamente regresan a la máquina del tiempo suben le dan clic y pues ya está ya están fuera y bueno pues esta es una área nueva muy buena se me hace algo muy muy bueno de parte de cipsoc tener zonas nuevas para todos los jugadores y para todos los niveles por ahí los de anterior que fue pues digamos los bosses de ferumbras pues todas esas zonas fueron como para niveles pues 300 más 200 más y todos los que son level más pequeños pues por ahí no pudieron hacer mucho y bueno ahora estos bosses pues ya los tenemos por ahí accesibles recuerden esos bosses también dan silver tokens así que eso va a hacer que ese ítem va a bajar mucho de precio vamos a salir de aquí corriendo aunque recuerden estas criaturas dan para likes y a la persona que murió pues bueno ni hablar si ves este vídeo no era mi intención tú viste que yo no te quería de repente te moviste solo y pues ya estabas ahí en la línea y no te podía sacar de ahí y bueno ni hablar y pues hasta aquí dejamos este vídeo ya vimos estas criaturas aquí me voy a quedar matándolas así que pues les agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visita nuestro facebook visita nuestra página web tibiando.com y ya sabes si este tipo de vídeos te ayudan en algo pues no olvides dejarnos un like en el vídeo y así que sin más pues los veo hasta el próximo vídeo bye bye